Código de problema OBDI Descripción técnica, solenoide de control de presión F Rango, rendimiento del circuito de control ¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas de transmisión de TC y se aplica a los vehículos OBDI con transmisión automática. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Ford, GMC, Chevrolet, Honda, BMW, Saturn, Land Rover, Acura, Nissan, Saturn, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y configuración del tren motriz. En la mayoría de los casos, las transmisiones automáticas incorporarán al menos tres solenoides de control de presión conocidos como solenoides A, B y C. Las transmisiones más nuevas tienden a tener más engranajes y más solenoides, lo que le proporciona solenoides D, E, F, etc. Varios códigos de problemas están asociados al circuito de control de solenoide I, F, I, y algunos de los más comunes incluyen P2736, P2737, P2738 y P2739. Cuando se establece el código de problema P2737 OBDI, el módulo de control del tren motriz PCM, ha detectado un problema con el circuito de control del solenoide de control de presión de transmisión I, Q, F y Q. El conjunto de códigos específicos se basa en el mal funcionamiento específico que detecta el PCM, una transmisión automática es controlada por bandas y hembras que cambian de marcha al tener presión de fluido en el lugar correcto en el momento correcto, el propósito de los solenoides de control de presión de transmisión es ajustar la presión del fluido para que la transmisión automática funcione correctamente y cambie suavemente, el PCM monitorea la presión dentro de los solenoides y dirige el fluido a varios circuitos hidráulicos que cambian la relación de transmisión exactamente como sea necesario, el PCM establece el código P2737 cuando detecta que el circuito de control del solenoide de control de presión I, Q, F y Q, está fuera del rango normal para un rendimiento óptimo, ejemplo de solenoides de transmisión, ¿cuál es la gravedad de este DTC? La gravedad de este código normalmente comienza como moderada, pero puede progresar a un nivel más severo rápidamente cuando no se corrige de manera oportuna, en circunstancias que provocan que la transmisión golpee el engranaje, se puede causar un daño interno permanente que hace que el problema sea un problema grave, ¿cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P2737 pueden incluir, aumento del consumo de combustible, comprobar el encendido de la luz del motor, la transmisión se sobrecalienta, la transmisión se resbala al cambiar, la transmisión cambia con fuerza, golpeando el engranaje, posiblemente síntomas de falla de encendido Cuando el PCM pone la transmisión en modo flácido, ¿cuáles son algunos de los causas comunes? Investigar los boletines de servicio técnico TSB para el vehículo específico por año, modelo y transmisión En algunas situaciones, esto puede ahorrar mucho tiempo a largo plazo al apuntarlo en la dirección correcta Inspecciones de fluido y cableado El primer paso es verificar el nivel del fluido y examinar la condición del fluido en busca de contaminación Antes de cambiar el líquido, debe, si es posible, verificar los registros del vehículo para verificar la última vez que se cambió el filtro y el líquido A continuación se realiza una inspección visual detallada para verificar el estado del cableado en busca de defectos obvios Revise los conectores y las conexiones por seguridad, corrosión y clavijas dañadas Esto debe incluir todo el cableado y los conectores a los solenoides de control de presión de transmisión, la bomba de transmisión y el PCM Según la configuración específica, la bomba de transmisión puede accionarse eléctrica o mecánicamente Pasos avanzados Los pasos avanzados siempre se vuelven muy específicos del vehículo y requieren el equipo avanzado apropiado para funcionar con precisión Estos procedimientos requieren un multímetro digital y las referencias técnicas específicas para el vehículo Siempre debe obtener los datos específicos de solución de problemas de su vehículo antes de continuar con los pasos avanzados Los requisitos de voltaje variarán según el modelo específico del vehículo Los requisitos de presión de fluido también pueden variar según el diseño y la configuración de la transmisión Verificaciones de continuidad a menos que los datos técnicos especifiquen lo contrario Las lecturas normales para el cableado y las conexiones deben ser de 0 ohmios de resistencia Las comprobaciones de continuidad siempre deben realizarse con la alimentación desconectada del circuito para evitar cortocircuitos y crear más daños La resistencia o no continuidad es una indicación de cableado defectuoso que está abierto o en cortocircuito y debe repararse o reemplazarse ¿Cuáles son algunas reparaciones comunes para este código? Cambiar el fluido y el filtro Reemplazar el solenoide de control de presión Defectuoso Reparar o reemplazar una bomba de transmisión defectuosa Reparar o reemplazar el cuerpo de la válvula de transmisión defectuosa Enjuagar la transmisión para limpiar los conductos Limpiar la corrosión de los conectores Reparar o reemplazar el cableado defectuoso Destellar o reemplazar el PCM defectuoso El posible diagnóstico erróneo puede incluir Fallo del motor Problema mal funcionamiento de la bomba de transmisión Problema de transmisión interna Problema de la línea de transmisión Con suerte La información de este artículo le ayudará a corregir el problema con su código de diagnóstico De circuito de control de solenoide De control de presión P2737I Este artículo es estrictamente para fines informativos Y los datos técnicos específicos Y los boletines de servicio para su vehículo siempre tendrán prioridad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!